La policía, ustedes, nunca dieron con los culpables del asesinato de mi mujer ni de la violación de mi hija. Como comprenderá, yo no podía dejar que ellos se fueran de rositas. Y por eso le contrató, para que los buscara. Así es. Tenía que dar con ellos, no podía soportarlo, entiéndame. ¿Los demontró? No. No, no, no. La última vez que hablé con Iriarte me dijo que estaba detrás de la pista de uno de ellos, que iba a dar frutos pronto, pero nada. Al final, como lo han matado, pues el primer damnificado con esto soy yo. ¿Le dio más información de sus pesquisas? Nada. La investigación está estancada. Dígame una cosa. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera encontrado a esos tres tipos? Por favor, ir a la policía. Le agradezco que al final me haya contado la verdad. No le molesto más. Por favor, manténgase localizable por si tengo que volver a hablar con usted. Ya sabe que yo siempre estoy en la ferretería. Me acompaño. De acuerdo. Hola. 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 ¿Tú sabes lo que es vivir con esto? Que no es tu culpa. Si no es porque yo no he estado allí para defenderlos. ¿Y qué? Si ahora me atropellan, también es tu culpa. Pues mira, si te atropellas y te juro que dedicaría el resto de mi vida en contra del conductor. Y te entiendo, papá. De verdad que estoy entiendo. Entiendo lo que sientes. Pero es que eso no me ayuda. Ni te ayuda a ti, no nos ayuda. Tienes que aprender a vivir con el dolor. Necesito que seas sincero conmigo. Solo nos tenemos el uno al otro y yo quiero confiar en ti. ¿Quieres que seas sincero contigo? Pues esta es la verdad. Yo no voy a descansar hasta dar con esos tres desgraciados. Y no voy a parar hasta que paguen por lo que hicieron. No voy a parar, Marga. Y nada de lo que tú me digas o hagas va a hacer que cambie de opinión. Hoy he hablado con mi padre y me ha dicho que el detective no encontró ninguna información. Pero es que le escuché hablar con otro señor. Diciendo que tenía algo muy valioso. Y yo no sé por qué me está mintiendo, pero es que creo que tiene alguna pista. ¿Por qué piensas eso? Ricky, mi padre tiene una pistola. ¿Qué? Es que el otro día la encontré. Y él me dijo que era para seguridad. Porque habían entrado a atracar dos veces a la ferretería. Pero yo creo que es... ¿Para qué? ¿Para qué? Para matar a los que me violaron cuando los encuentre. ¿Pero qué dices? Mira, hoy se lo he dicho a la cara. No ha sido capaz de negármelo. Me ha dicho que... Que es incapaz de... De perdonarles. Y que... Tiene que encontrarlos para hacerles pagar lo que me hicieron. A ver, pero... ¿Eso es lo que te ha dicho? Que los quiere matar. No, o sea... No con esas palabras. Es que está muy claro. Hola, niño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, ¿sabes algo del tipo por el que te pregunté? ¿Ah? ¿Cómo? ¿En tercer grado? Hombre, ¿qué me estás contando? ¿Qué es eso de que ha descubierto a Dios en la cárcel? ¿Estás seguros de que estamos hablando de boli? Sí, sí, sí. Déjame un momento, que cojo boli para apuntar. Sí. ¿Y dónde dices que está la ferretería? ¿Cómo? Pero bueno, la italiana. Chica, qué guapísima estás. Por Dios, y qué morena. Qué bien trasentas estar en Italia, ¿eh? Es vero, es vero. Tú todo maravilloso. Tú todo vene. Y encima habla italiano, ella, la tía. Mi amor. La guapísima, Dios. No te he echado de menos. ¿Y yo? Sí, seguro. Sí. Pues menos mal, estaba yo rayado. Estos días tardaba bastante en contestarme los mensajes. Bueno, pero porque he desconectado un montón. Si me he dejado el móvil en casa casi todos los días. Dios, ¿por qué estás tan guapa? Madre mía. ¿Quién quiere regalitos? ¿Eh? Es un amigo de Julio. Y ya te he dicho que Olga se pasaba todo el día trabajando. Yo estaba todo el día sola. Y fue un flechazo. ¿Sabes cuál es la sensación esta de... No sé, como si conocieras a la otra persona de toda la vida. ¿Sabes? Es que nos pasó eso. Fue así. Al instante. ¿Y todo esto pasó delante de Julio y de Olga o...? No exactamente. Me invitó a pasar unos días a Venecia. Qué romántico. Me dijo que no me podía ir de Italia sin conocer la ciudad. Claro, es que Venecia es muy bonito. Buah, María. Es que tú no sabes la conexión que tenemos. Es que es brutal. O sea, ¿sabes? Nos dimos cuenta de que nos estábamos leyendo el mismo libro en el tren. Mira qué casualidad. Y así con un montón de cosas. En Verona. Bueno, no, en Verona no, en... En Venecia. ¿Cómo en Venecia? Pero tú has estado en Venecia. Sí. ¿Y? He estado... con Pablo. ¿Quién es, Pablo? Pablo es... es un amigo de Julio. Tony, yo intenté resistirme como pude, porque yo no quería nada. Yo... yo solamente podía pensar en ti, en lo bien que estamos, en todo lo que te quiero, pero... pero yo qué sé, tío. Pasaron los días, le fui conociendo y... y me relajé. Y paso. ¿Qué? ¿Nada? Nada. Nacha, dime que habéis encontrado algo en almacén. Hemos puesto todo patas arriba y no hay absolutamente nada. ¿Y las unidades calinas? ¿Tampoco han encontrado nada? Pues no, se acaban de marchar con las manos vacías. Inspectores, si hay algo en lo que yo les pueda ayudar. Sí, puede mantenerse calladito, sin entorpecer la labor policial. Gracias. Tenemos que irnos. No sé cómo lo he hecho esta vez. ¿Cómo ha hecho el qué, inspector? Alejandro. ¿Cómo ha hecho el qué? Dígalo. Tengo muy claro a qué se dedica usted en realidad. Y no voy a parar hasta demostrarlo. ¿Y a qué me dedico? Dígalo. No entres al trapo. Quiere que saltes delante de la letrada de la administración judicial y tener una base para denunciarte. Así que, o me dices ahora mismo lo que está pasando en el almacén, o yo me piro. Está bien. Tienes razón. Me dedico a traficar. He sido el mayor narcotraficante de todo el Levante. Y me voy a convertir en el mayor narco de todo Madrid. Sí. ¿Estás contento? Y sí, había metanfetamina en el almacén. Y sí, algo me olía de que la pasma estaba al caer. Por eso le pedí a mi gente que retirara la mercancía del almacén de manera discreta. Solo espero que este segundo caso haga recapacitar a la gente. No lo sé, Luis. Porque igual provoca el efecto contrario, ¿sabes? Ya sabes que a la gente le gusta el morbo y el peligro. Y si se va corriendo la voz que ese tipo de drogas te puede proporcionar un viaje interesante, todo el mundo caerá. A mí todo esto me revuelve el estómago. Te lo juro que haya gente capaz de envenenar a los chavales para sacar más pasta. No sé. Me resulta increíble, la verdad. Pensar que ese niño, ese chico que hace nada estaba correteando por mi oficina, esté ahora mismo en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Eso es algo que Santos no creo que llegue a pensar jamás. Para él, Andrés, es solo un cliente que no ha sabido gestionar su adicción. ¿Para qué me ha llamado, Fernando? Suéltalo. Pues verás, Luis. Te he llamado para decirte que estoy contigo. Acabemos con Santos Mercader de una maldita vez. Acabemos con Santos. Señor Soler, ¿podría decirme a quién pertene esta mochila? Señor Soler, ¿ahora me vas a tratar de usted o qué? Responda a mi pregunta. ¿De quién es la mochila que los agentes han encontrado en su garita? No es mía. Ya. Y de esto dirá que tampoco sabe nada. Los registros que hemos efectuado estos días te darán oxígeno y podrás mover la meta con tranquilidad. Entonces, ¿puedes garantizarme que no vas a presentarte de nuevo en el Moonlight con una orden judicial? Después del ridículo que hicimos el otro día, no. Mis jefes no quieren volver a cagarla. Por eso no me autorizaron el registro de motor Soler. Ya. Oye, ¿y cómo conseguiste que el juez actuara tan precipitadamente? Por unas fotos sospechosas que relacionaban el Moonlight con unos dealers. Fotos que me imagino que no conseguirían por casualidad. La casualidad no existe, mi querido amigo. Dice que le pasaran al oficial Aguirre un chivatazo de unos dealers merodeando el pub. A los 15 minutos ya estaba en la puerta con la cámara de fotos. La pobre se comió el cebo con patatas. Y el juez también. No se quería sin ti, Alejandro. ¿Te sirve otra? Ah, por favor. Ricky tiene razón. Tenemos que hacer algo para pararle los pies a ese tipejo. Yo ya lo estoy haciendo. Además de investigar a Santos y ganarme su confianza, me he aliado con alguien que le tiene tantas ganas o más que nosotros. ¿Quién? Fernando Quintero. ¿Y qué se supone que vais a hacer? Prefiero contaros el plan cuanto esté más cerrado. Ya. Lo único que quiero que sepáis es que entre los dos acabaremos con Santos Mercader. No. Entre los dos, no. Entre los cinco. Lo que le ha hecho a Álvaro es la gota que ha colmado el vaso. ¿Nos ha declarado la guerra? Pues ahora vas a ver cómo nos las gastamos los soledos. Gracias. 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 Gracias.